Llevo un palmo de falda, parece que voy a escuela Claro grande, la cruz invertida en botas de pelo No puedes ser tu contante, necesitamos comellos Me está hablando de gramos, ella planchándome el pelo Llevo un palmo de falda, un gramo de farma, más coño que espalda Alejo a toda polla, que se note quien canta A mí se me ha subido mucho antes de estar pegada Chupitazo de casa, yo tengo el suelo en la cara Y el culo arriba, te activa, llevo un palmo de falda Dice que es etera y anoche tocamos las palmas Que soy una manipuladora, poseida por Balba Bienvenida al club, me la hace a sonar Llevo el palmo de falda, voy como me da la gana No le gustan los raperos y a su novia desquiciada Y que sea adorable por fuera y por dentro soy muy mala Y que me huelo y chacho me da valenciana Que culo arriba, te activa, llevo un palmo de falda Dice que es etera y anoche tocamos las palmas Que soy una manipuladora, poseida por Balba Bienvenida al club de la trastornada Ya no llevo el palmo de falda, voy como me da la gana No le gustan los raperos y a su novia desquiciada Y que sea adorable por fuera y por dentro soy muy mala Y que me huelo y chacho me da valenciana Me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho Me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana Y que me huelo y chacho me da valenciana